Cuando estoy contigo es que soy yo Cuando estamos juntos, mami, no voy a ir I need you, baby, I need you Estaba pensando en llamarte Para ver si estás libre el martes Yo sé que sí, aunque tú lo niegas Por miedo a enamorarte Yo sé que quieres amarme De mi abrazo corrogarte Quedando dormidos hasta que en la luna Al sol le pase Todo fluye tan bien Eres la onda del top 10 Liga de Parvis, no soy el Ken Pero conmigo vas a flecharte Quiero cumplir tus deseos Anhelo, no importa el precio Sigo firme con el trato Aunque no hay contrato por medio Tu me importas más que la luna y el sol Me gustan tus besos, me gustas tú I need you, baby, aunque no haya luz Te confundo con el amor Es que tú eres mi mundo Cuando estoy contigo es que soy yo I need you, baby I need you I need you, baby Estaba pensando en llamarte Para ver si estás libre el martes Yo sé que sí, aunque tú lo niegas Por miedo a enamorarte Yo sé que quieres amarme En mi brazo corrucarte Quedando dormidos hasta que en la luna Al sol le pase I need you, baby I need you I need you, baby I need, I need I need you I need you I need you I need you Gracias por ver el video